En el barrio 450 años de Valledupar, se registró un violento ataque con arma de fuego. La víctima, identificada como Rómulo Rafael Miranda Pérez, conocido como Bola 8, quien es exmilitar retirado, sufrió múltiples heridas. Una en el ojo derecho, una en el cuello y tres en la espalda. Tras ser atacado por un sujeto que llegó en una motocicleta y le disparó sin mediar palabra. Esta persona permanece en delicado estado de salud luego de ser intervenida quirúrgicamente. El barrio 450 años fue escenario de un violento ataque con arma de fuego que dejó a un hombre con múltiples heridas. La víctima ha sido identificada como Rómulo Rafael Miranda Pérez, un exmilitar retirado conocido popularmente como Bola 8. El hombre sufrió graves lesiones, una herida en el ojo derecho, una en el cuello y tres en la espalda. Todas causadas por disparos, efectuados por un individuo que llegó en motocicleta y le disparó sin mediar palabra. El ataque se registró en horas de la tarde, cuando el perpetrador se acercó rápidamente a la víctima y comenzó a disparar. Rápidamente la víctima fue trasladada a un centro médico local, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de sus heridas. Según los informes médicos, su estado de salud es delicado y se encuentra en observación intensiva. La comunidad muestra repudio ante la ola de violencia que parece estar afectando a la zona y hacen un llamado a las autoridades para que tomen acciones efectivas que garanticen la seguridad de los habitantes. Las autoridades han iniciado una investigación para dar con el paradero del agresor y esclarecer los motivos detrás del ataque. Hasta el momento no se han realizado detenciones y se desconoce el paradero del atacante. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.